estimadas amigas y amigos una vez más con ustedes aquí vamos a seguir con el fifa ultimate team vamos a ver si podemos jugar un partidito de temporadas para hacernos con el lo que es el campeonato en primer lugar indicar que bueno que yo estoy también un poquito cansado de los comentarios acerca de la gente que son fans de un juego y cuando se habla del juego y se dice una cosa determinada bueno pues la gente arremete contra uno yo tengo mi opinión y mi opinión muero con ella y ya está y yo no le digo a nadie porque he dicho que falta respeto no solamente el utilizar palabras oeces o palabras gruesas eso no es falta respeto se puede faltar respeto de muchas maneras yo sin conocer a nadie no le digo a nadie usted no tiene no tienes ni idea de esto amigo ni no sé cuánto primero la palabra amiga le tiene mucho cuidado cómo se emplea porque hay personas que la pueden llegar a ensuciar por lo tanto la palabra amigo no se emplea a la ligera yo no conozco a la persona que me pueda decir eso pues por lo tanto no utilice usted la palabra amigo y en segundo lugar que yo no tengo ni idea pues sí sí que la tengo lo que pasa es que mi día es distinta a la tuya o a la suya por lo tanto es respetable igual que yo respeto la suya respete usted la mía pero no me diga que no tengo ni idea si yo considero que fifa es un mejor producto pues es un mejor producto y me puede gustar más o menos el juego o más o menos que la competencia pero si yo digo que si eso me gusta más pues ya está me gusta más fifa y se ha terminado a usted no le gusta pues mire usted para venir al canal y poner un comentario en la línea de pues pez mejor es mejor porque es mejor pez esto es cuestión de gustos haga usted un vídeo en su canal y en su canal pone pone usted que peces lo mejor del mundo que se acuesta y se levanta soñando con pez que lo mete debajo de la almohada que lo abraza que le da el biberón no sé que lo baña yo que sé lo que usted quiera pero que a mí no me interesa o sea a usted su vídeo y si yo quiero voy lo veo y si no pues no lo veo pero no me meto en su canal le digo no tienes ni idea de fútbol y fifa mejor que pez porque porque lo digo yo saca bajo no me parece yo estoy ya también un poco cansado de esas cosas cada uno juega como le da la gana juega lo que quiere y yo hago el canal aquí para divertirme para compartir y entonces después le toca a uno las narices que vengan siempre gente a meterse en el canal a decirle que a decirle a uno que pez es mejor que no sé cuánto que yo no he dicho que pez sea un mal juego al contrario es muy buen juego pero el año pasado concretamente en el pez 2018 me hastie de jugar jugué el ciento y la madre de partidos y después de haber jugado mucho comprobé todos los defectos que tenía estoy hablando siempre del juego offline no del juego online del juego offline contra la cpu contra la máquina contra la inteligencia artificial entonces me hastie porque vi lo que hacía y siempre metía los juegos de la misma manera y siempre me jugaba igual y yo me canso y alguien puede decir pues juega usted online pues no me da la gana jugar online juego offline y si el juego offline es así pues yo lo critico y se ha acabado me parece más equilibrado el juego offline de fifa y me divierte más por lo menos hasta el año 2018 este año 2019 estoy viendo la demo de pro y me está gustando mucho más que el año pasado ha mejorado técnicamente gráficamente la iluminación la física de balón los choques de los jugadores el tempo del partido me gusta mucho me parece que sí que es un es una simulación o una forma de ver el fútbol más realista ahora no vayamos a decir que pez es el simulador de fútbol y fifa es el arcade del fútbol porque eso es una tontería muy gorda los dos son videojuegos sabe usted y si yo quiero acercarme a uno que es una experiencia de fútbol pues me pongo una foto y no voy a un campo a jugar con los amigos y se ha acabado y eso es esto es un algo virtual y yo creo que tampoco tiene que ser el fútbol tan lento no pienso yo a veces puede ser un poco más rápido y en fifa es más rápido es más lento en funciones como yo lo quiero jugar en en poro me cuesta un poquito más como está hoy planteado el juego que pueda ser más rápido entonces no sé son puntos de vista y ya está pero no me meto en el canal de nadie le digo no tienes ni idea de lo que estás hablando esto eres lo otro yo demasiado paciencia tengo con los comentarios con las historias y demasiada paciencia tengo que no mando a la gente a la mierda que es como habría que hacer no voy a asustar la mierda y ya está porque después además entras en los canales de estos señores y no tienen ni un vídeo subido no trabajan ni hacen nada lo único que hacen es meterse a dar por culo los demás y ya uno se cansa de esto también que yo me siento aquí tranquilo relajado grabar vídeos si no te gusta el vídeo mira yo te pido por favor que des al dedo para abajo y no hagan ningún comentario se acabó le das al dedito no me ha gustado pero no me pongas comentarios estúpidos de esto es mejor y lo otro es un arcade esto es un simulador es un videojuego y lo otro es otro videojuego y se ha terminado son de la misma temática pero cada uno lo ve de su distinta manera si no serían el mismo juego y no serían dos sería sólo uno entonces ya está bien de decir que esto es un arcade y que los otros los otros un simulador que la gente de fútbol entendida juega al pro y que la gente igual fifa son los niños raptas los niños tontos es que esto es un juego para tontos pero no tampoco no es así eso cada uno juega lo que le salen los puntos suspensivos y se ha acabado entonces meterse en el canal y decirme es que no tienes ni idea pero bueno tú quién eres aquí para dirigirte a mí de esa manera me conoces de algo tienes confianza conmigo no pues para mí eso también es una falta de respeto metes así en los canales de la gente decir así yo cuido muy mucho mi lenguaje y mis expresiones no solamente las palabras sueltas sueces o gruesas sino también las expresiones que se puede hacer mucho daño con esas expresiones así no se suelta un taco pero entrar un sitio cierto no tienes ni idea pues eso es agresivo no se dice se puede decir otra forma más suave así siempre entró yo una forma más suave y procuro no hacer no meterme en los vídeos de los demás a poner mis puntos de vista porque si no son coincidentes siempre que puede generar una fricción por lo tanto no comento y se ha terminado pero bueno aquí cada uno es libre hacer lo que quiera pero a mi canal por favor no es mi canal los comentarios estos de no sé cuál el próximo que ve un comentario de estos fuera a tomar por saco el comentario a la porra y no le contesto así que no pierdo tiempo lo que al usuario del canal bueno pues si no se pasa más por el canal y si era suscriptor se le suscribe porque se le suscriba como yo no ganó dinero con esto no porque aguantar esas cosas entonces yo acepto opiniones acepto críticas constructivas pero no acepto las expresiones de ese tipo no tiene ni idea o eres no sé qué o no sé cuánto y ya está no me parece correcto y en mi canal pues yo los contenidos los llevo yo ahora si alguno de ustedes de la gente entre comillas buena que hay en el canal quiere que yo haga algo concreto que me lo diga que yo lo hago pero la gente buena no los tontos ella sin más preámbulo vamos a pasar aquí a jugar a ver que me dice que completado un squat battle no se ha completado y está bueno aquí estoy recompensado por la condición de squat battles dos sobres de oro un sobre oro premium y cuatro mil cincuenta modelos porque habrá hecho no sé qué es lo que he hecho si yo no había hecho nada vale vale tu puesto 100 mejores vale cuando se manda moneditas vamos a ver lo que tenga aquí disponible sobre venga vamos a abrir el sobre de oro premium a ver qué tiene un defensa que de usted sobre oro premium era defensa a nivel setenta y cinco qué más me ha dado este 76 67 o se lo hizo otra contrato contrato una curación de brazos un rematador una equipación roja y un balón vale lo mando al club a ver que en fosas sobre de oro premium un jugador 75 para conseguir un jugador de 90 a gastarse el dinero que es lo que tiene hecho regatín venga que más me ha dado 66 65 contratos estudio de química una equipación fea la equipación del rayo no sé no me gusta las cosas que dan son muy escuetitas y un sobre de oro a ver que da este sobre de oro yo realmente en squad battle no ha ganado en solamente empatado una semana he perdido después estos niveles extremos son muy complicadas a ver este parece que un jugador más importante otro de 65 es que no hay de centro y quién más me ha dado 79 un portero son 17 bueno por lo menos son buenos jugadores contrato pero bueno ya digo que no no por cuánto se pueden vender por 10 mismos de atrás los artículos no nos venden me lo dio para ella está pero vamos que no que no he conseguido aquí una cosa que me quite el sueño venga vamos a un jugador una temporada a ver si podemos ganar la división aquí hay uno con contrato vaya hambre estamos siempre con quita venga contrato aplicamos el consumible contrato venga vale la ley hijo contrato estamos venga ya está solucionado jugamos el partido vamos a ver aquí a continuar quien no tiene quien está lesionado otro que no tiene contrato venga hombre sugerido un contrato venga 28 partidos no tenía ninguno venga ya está ¿no? ya ¿no? venga vamos para allá este equipo es chunguete bueno chunguete así vamos a jugar venga vamos a ponerle esta dificultad profesional yo la pongo en extrema me gusta el reto o sea que yo ya veis que yo le doy aquí y lo pongo en extremo claro puede jugar a nivel profesional que es la dificultad que trae por defecto y entonces pues esto es súper fácil ganamos todos los partidos ganamos sobre ganamos dinero la squad battle la puedo poner en aficionado claro eso ya depende de lo que quiera cada uno yo personalmente quiero que cuando juega que haya un reto venga hemos cambiado a este campo porque el belting salena la verdad es un campo muy difícil ¿no? para jugar de día es muy muy complicado muchas sombras arrojadas de las marquesinas de la estructura metálica superior y me gusta que se vea bien ¿no? así venga a ver si no hay joy de game a ver si es verdad tenemos un equipo un poquito más endeblito no tenemos a los jugadores de footies que son sobres más buenos con eso pues compensamos como digo siempre pues la falta de competitividad que puede tener el equipo rival con lo cual ya se iguala mucho ¿no? aunque digo que eso es opcional cada uno pues evidentemente va a plantear en el campo lo que considero que es más competitivo pero vamos yo procuro que sea un reto más o menos igualado para que sea divertido si no es un rollo entonces yo puedo poner un mejor centro del campo una mejor defensa una mejor delantera sin embargo pues opto por poner esto así para que me dé más diversión si no me canso pronto vale venga además vamos a ver si podemos ya ganar la competición y ya está además hoy estoy aparte de ese comentario que no me ha gustado y esto que he hecho aquí pues me he encontrado esta mañana con que he dado de baja al servicio de fútbol de Yastel porque contraté el paquete de Movistar Liga de Campeones junto con todo resulta que cuando yo contrato el paquete solicito si es posible en ese canal ver el fútbol en diferido es decir la TV la carta quiere decir que puedes ver los partidos y los programas hasta siete días después y ahora resulta que cuando me voy no se puede no está activo ¿no? entonces pues me cabrea bastante me cabrea bastante y he solicitado la baja del paquete porque resulta que no se puede y yo quería ver el partido de Sevilla con el Sarguiri que jugó el jueves pasado día 9 y no he podido verlo así que me lo quitaba en medio y ya está no estoy tampoco una economía bollante y lo que voy a hacer es que ese dinero pues lo disfruto con la familia y se acabó se acabó el fútbol porque vale me salía por 22 con 45 y 22 con 45 todos los meses es una pequeña ronchita y ya está lo quito de en medio y aparte que me han engañado siempre estaría a estar igual les pregunto si tiene te hubo la carta al canal para yo poder ver los partidos en diferido hasta siete días más tarde porque por mi trabajo no voy a poder ver muchos partidos ya resulta que me dicen que si me engañan y ahora cuando ya voy a comprobarlo que enciendo el decodificador pues me encuentro con la película de que no es así que la tengo la carta en el día 114 114 que es movistar liga de campeones no se puede ver el fútbol grabado porque pues porque 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 ese canal es de movistar y esto es tv orange y como no es de no es directamente de orange tv pues claro dirán no te permito que hagas eso el que quiera que se que se apunte a movistar directamente y tendrá la opción de ver en diferido dos partidos tengo la carta y eso es todo y como me han engañado pues dicho bueno pues lo quitamos pero es que era curioso porque tenía un bono del 50% en el fútbol en lo que era el vil la liga que daba opción al al fútbol y a la copa del rey y al partidazo de movistar precisamente y me costaba el 50% hasta marzo abril lo tenía a 5 euros y ahora resulta que al hacer este cambio que eran 22 con 45 con la uefa también pues he perdido ya ese bono y ya no me lo dan y ahora pues si yo dejaba como estaba antes me costaba pues 15 euros el vil la liga sin el partidazo y con la copa y la segunda división en la primera y 5 euros más el partidazo o sea me costaba 20 euros lo que antes me costaba 5 con el bono hasta marzo abril ahora me costaba 20 que lo quita todo y hasta la verdad es que un poco disgustaba porque ya no voy a poder ver fútbol en casa yo considero que ver el fútbol es algo de lujo la verdad sinceramente es un lujo y como están las cosas y hoy día en el trabajo inestable y todo eso la verdad es que tampoco me encontraba yo muy conforme con eso me parecía que estaba haciendo un daño más que un bien vaya 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 jugada vamos más que un daño me refiero a que es un gasto ahí que que no era necesario que era innecesario y yo tengo que tener mi economía muy bien medida bueno esas son cosas mías pero bueno es así por eso por favor cuando yo suba los vídeos al canal valorarlo un poquito porque a mí esto me cuesta el dinero y yo no gano nada con esto nada a mí no me paga youtube nada ya sabéis que las nuevas normas de monetización de los vídeos obliguen a tener mil suscriptores y cuánto era cuatro mil no serán mil mil suscriptores y me parece que cuatro cientos mil reproducciones en el último año o algo así o sea te piden una barbaridad de cosas y como yo no cumplo requisitos de los suscriptores en vez de ver a que hay cien mil minutos de reproducción los cien mil minutos y los tengo pero no tengo los suscriptores bueno esto aunque hay que decir que estoy también enhorabuena porque ya hemos superado los 400 suscriptores el canal ha subido en el canal ha subido aproximadamente un 200 por cien de suscriptores en unos meses yo empecé este canal prácticamente sin nada no tenía suscriptores 20 o 10 o 12 suscriptores y poco a poco ha tenido ahí teniendo suscriptores hasta el punto de que tenemos ya 400 no es cuando comencé a subir aquí cosas con seriedad pues era me parece que había científicos suscriptores ya que hemos aumentado en un cien por cien el número de suscriptores o más todavía si cabe así que yo agradezco a todos los que me apoyan el canal y todos los que lo veis pues que hayáis suscrito y que comentáis que todos estos discúlpanme por el por la soflama inicial pero es que bueno me canso un poquito con él con esta circunstancia bueno entonces como digo estamos poniendo alineando jugadores más normalitos nos hemos guardado ahí los más potentes con idea de que los partidos sean más equilibrados y ahí está liga que no una liga de las más potentes porque división 9 hemos puesto la dificultad en extrema aunque vienen profesional por defecto pero yo le pongo la extrema por eso digo yo que cuando juega el micrón no me hace gracia porque de inicio la dificultad que hay no la puedo modificar no pero cuando me pone partido a nivel aficionado yo no me gusta jugar eso es que me me aburro no me importa ponerlo más difícil aunque no me den más monedas o más más cositas pero pero que yo puedo tener un reto más más exigente que yo puedo tener un reto más exigente y que me pueda divertir más que ya veis que cuando hemos puesto en dificultad extrema y trae una una dificultad este partido concretamente por defecto de profesional que no está mal pues lo tenemos en extrema y la máquina prácticamente no nos tiran y no tengo una una de las alineaciones más potentes de una adición potente la tengo guardadas para otros menesteres me gusta así la verdad disfruto más del rol así ella dijo que ya mi juego este envío que sea marcada y nada a mí me gusta me gusta me gusta chutar la puerta que se hagan chistes potentes y me gusta a mí me gusta el juego dicen ustedes algunos de ustedes pues es que esto es un arcade yo que sé yo veo que también en el pez puedo coger el muñeco y me la portería contraria y además decirme que este juego es un arcade y no es simulación mil ustedes pues por lo menos hasta hasta este año y ya viene ni cansancio ni fatiga ni apenas presiones los jugadores no seleccionan vamos el año pasado no seleccionaba nadie ese es un simulador no seleccionan el fútbol los jugadores pues en fifa ya hace tiempo que los jugadores seleccionan in game se ven botes neutrales y eso todavía no lo hemos visto en en pro y que yo sepa yo siempre llego a la portería y van dando la jugada y ya veis que yo mira lo que hago yo vaya golazo yo meto a la la cámara para celebrar yo me creo que hago un fútbol bueno no como una cosa lógica no coge el muñequito móvil corriendo para la portería que sigue después gente que hace bueno pues vale pues muy bien pero yo sinceramente eso es que a mí no me gusta si el vienes puedes escoger un jugador e irte corriendo para la portería por supuesto que lo puedes hacer de hecho mucha gente cuando jugaban online que por eso yo dije online no pues que hacía cogía el equipo estaba ronaldo para la portería o el barcelona que también si venga méxico a la portería que rápido y mantenía a mí me han hecho eso jugando online entonces ese simulador que simulador hombre cada uno juega como le da la gana el juego de unos miembros y hoy y tú después podrás una cosa u otra yo aquí me paro todo conmigo aquí juego rápido jugar primer toque no sé ahora juego aquí para atrás ahora voy a jugar aquí a este abone a sánchez por aquí para aquí intento que nos roben a intentos una pared aquí ahora hace más la pared el paso hace mal fin no sé yo lo veo bien no sé no sé qué veo aquí yo de arcades no sé arcades cuando tú te saltan las normas reales arcades cuando tú te saltan las normas reales y por ejemplo aquí pues podría hacer un tiro ni como no liberi benji no separa todo toda acción y sale ahí a un reviento la pelota y saldrí no lo balón hacia la portería esto no es un juego de ese tipo como había antiguamente en las máquinas recreativas yo creo que aquí se intenta simular lo que es un partido ahora que le guste a uno más o menos otra historia pero no voy a decir tampoco que esto sea una 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 un arcade no es un arcade los jugadores se cansa los jugadores se lesionan siguen las normas del juego no hay superhombres de aquí si es cierto que jugadores con más estadísticas que son más potentes eso sí eso sí lo hay pero yo de momento estoy jugando aquí al fútbol y me estoy divirtiendo por lo tanto no sé no sé qué problema tiene eso que no me gusta la jugabilidad bueno pues ya eso es un problema no es mío a mí me gustan los bolitos de peo además dicho que me gusta mucho este año como viene no la pues no la crítica al contrario si es que bueno si de día ya caña yo al pez no vea saldrían aquí toda la gente bueno de hecho de hecho algún vídeo así el año pasado hice algún vídeo bueno no temporada pasar porque porque yo me tenía el pez harto y me tenía alto el pez y lo dije oiga me tiene alto el pez porque por esto por esto y por esto yo lo argumenté no hace un cambio no sé cuándo es así lo tengo que decir yo que queréis que os diga si no me gusta me gusta yo si este año sale fifa y veo que es igual que del año pasado donde que si no hay no va nada es exactamente lo mismo con dos retoques en los menús y humo de juego nuevo de partidos rápidos se acabó en la uefa champions league que está metido en el modo carrera en el long shock este con el 8 en él en él en el modo del camino de alejante y poco más no bastante que decirlo ahora si tiene innovación lo diré si no tiene no tiene y si me gusta más pez podría me gusta más pez que si no me gustan no lo voy a decir aquí pues este equipo es de una liga de una estrella de 5 porque habrá que subir más divisiones para que sea esto más potente habrá que subir más divisiones y sinceramente pues en el momento si estamos en la división en la liga de los emirates league no el día de los emiratos saudí la liga saudí ves los equipos ves un poquito los estadios te enteras un poquito del tema y y ese está hay equipos que están en nivel aficionado de equipos que están en nivel profesional máximo la más en dificultad pero yo aún así digo dificultad extrema y le doy ese plus a la máquina para que pueda competir contra mí no tengo por qué hacerlo como digo pero se lo doy pero como digo lo hago le doy el line equivocado le doy ese plus para que pueda jugar en dificultad extrema y entonces aparte de eso pues alineado jugadores por ejemplo este delanteo tiene 79 yo tengo delanteros con 86 o de sesiones como ronaldo griezmann no lo pongo sinceramente no lo pongo juego así ya está y me diviertas y más y pongo y aún así estoy siendo muy superior pero bueno yo estoy intentando no porque no es superior cuando pongo las escuapate y las pongo en máxima dificultad no veas cómo se porta la máquina yo no veo aquí que esto sea alcalde 100 vamos no sé que alcalde yo me paro aquí veis ahí me han robado me toca parar hay un tempo una inercia cuando muevo los jugadores que a veces a lo mejor tienen otra inercia y puede gustarle más o menos pero yo estoy viendo que esto sea un arcade yo me he ido con un jugador corriendo hasta la portería a mí me costaría de luego pero claro si pones a ronaldo si pones un jugador eso es potente rápido vale ahora me estoy yendo un poco pero bueno es que también estoy rompiendo las líneas de defensa estoy corriendo con jugadores que se llevan a arrastran a los defensas y van dejando un poco hueco también pasa son peces se echan hacia el lado a veces y te dejan tirar o te dejan el camino abierto hacia la portería y por eso ya en menos simuladores un juego ya está es que es un juego no y he defendido bien podría haber marcado la máquina vamos a otro cambio para que no así que ya os digo y sobre todo cuando es el año pasado no se da igual que se acabe la barra contaminación siguen corriendo no se cansa eso es una simulación por favor son una simulación y este año bueno si este año parece que han dicho que eso se va a gestionar pero habrá que verlo yo de luego un partido de cinco minutos no le he podido comprobar y los partidos online que jugaba que creo que son más de cinco minutos lo que duran tampoco le he podido comprobar y además no he hecho ningún cambio y jugar los partidos ya que de momento podríamos decir que estamos con lo mismo de antes bueno el hombre ha hecho bien se ha complicado un poquito pero lo ha sacado los choques aquí son más realistas que en el otro juego yo creo pero bueno ya digo que no es cuestión de tirar por tiene un juego de otro yo creo que se esfuerza con a mí por presentar un producto más completo y creo que este año lo está consiguiendo no sé no sé cómo será el resultado final no sé cómo será el resultado final de momento me está gustando pero ya veremos la versión final yo creo que la versión final lo mismo que estamos viendo aquí porque siempre que han presentado demos lo que después se ve en el juego es lo mismo no pero bueno vamos a verlo vamos a estudiar lo vamos a ver los modos de juego vamos a ver los contenidos y hoy a lo mejor tenemos que decir y por qué no no que de hecho ya lo he ido diciendo de inicio que este año pero evolución viene muy bien no más completo que fifa si cabe no que es un juego que se puede ser que se duran más durables por lo que os estoy diciendo no que se duran más durables porque como tienen la champions arrebatada propuesta ya está ya tenemos los saberes con eso yo lo he advertido que este año pero parece que viene más potente no estoy tirando por ti la provolución pero lo que no me gusta es que me hagan comentarios del tipo de no tengo ni idea de nada porque tú lo digas vamos tienen más idea que yo no no estoy de acuerdo con eso no se me parece de faltar al respecto a la gente bueno pues aquí o dejo con el partido este creo que está bastante bien ya veis he puesto un equipo de menos habituales no son malos jugadores son de 70 80 pero que lo podía poner de cerca de 90 he puesto jugadores de menos valoración y hemos puesto una dificultad extrema en vez de la profesional que es la que trae por defecto así que bueno ahí está batista que ha tenido 9,6 los que tienen 6 que acaban de salir en el segundo tiempo vale que son el perisit el bayan y el estepanenco este panenco perdón vale ahí tenemos dos mismos moneditas porque además hemos subido me parece no yo creo que ya hemos conseguido ascender y además hemos ganado el título de la división por lo cual ya subimos a una división más potente vale me han dado un sobre bronce jumbo que serán jugadores 60 ahora vamos a comprobarlo vamos a ver sobre que nos han dado ahora nos dicen que es que liga queremos jugar si la liga ultimate que tiene dos estrellas de dificultad y nos da un sobre bronce jumbo la copa internacional la gira mundial sobre contratos bronce este nos da la liga de escocia copa internacional no sé este da un sobre bronce y si yo diría copa internacional que es partidos eliminatorios uno detrás de otro supongo no no hay requisitos de admisión un sobre bronce dan más monedas puntos para la salvación yo creo que puede ser esta una copa el formato de copa yo creo que vamos a darle a este lo que pasa que aquí tenemos en la liga ultimate más dura para llegar al tema intenté jugar yo antes y no pude la copa internacional que no será un formato de copa vamos a ver lo comprobamos yo creo que no es lo mismo vale copa internacional quiere decir que vale que son equipos que utilizan que utiliza un momento que utiliza equipos seleccione nacional la liga ultimate por aquí te la viene vale vamos a poner la liga ultimate que me pasa a mí más interesante vale esta me gusta más continuo aquí no se cambia de escudo vale bien entonces vamos a ir a a la tienda que tenemos un sobre de bronce jumbo ya veréis que sobre bronce y uno nos va a dar un jugador no sé de cuánto nos va a dar 24 artículos tres únicos vamos a ver los tres artículos unidos que son más un jugador 62 es que el bronce 62 entonces claro esto no 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 te da no te da no te da con esto no hacemos nada fíjate los jugadores que me dan normalitos para que entrenador entonces que médicos nos parecen más contratos forma física vale tenemos ahí entrenamiento de porteros entrenamiento de jugadores más defensa hay un escudo del barnet que será inglés de segunda este no sé de cuál es hay una equipación azul otra equipa fiesta no es del peter borús no sé qué equipo es ese y este no sé quién es no sé qué es esto cuando lo enviamos todo al club y bueno pues aquí lo vamos a dejar amigos así que ya estamos en la división 8 vale hemos subido dos divisiones bueno pues lo mismo no a ver si podemos subir esta vez con 13 puntos en vez de con 11 o 12 y hay que cuesta un poquito más ganar lo que es la la liga aquí tenemos el squad battle que tenemos ya aquí varios disponibles que son bastante complicadas lo que pasa es que tú le das aquí por ejemplo pues te dice que la selección es profesional vale entonces yo puedo poner al debutante y el profesional jesús por favor te dan 900 puntos en clase mundial ya sube en leyenda sube y en extrema sube no no te dan más son 500 puntos puntos más que el de otro pero a ver con clase mundial a lo mejor está bien o sea que esto es fustigarse lo dejas en profesional tienes bastante no por tu nivel no y ganaría sin problema yo pero yo siempre a extremas mucho pero por ejemplo pues poner en leyenda porque por ejemplo ponen en leyenda este es tu equipo que no es muy potente yo por ejemplo para jugar aquí pues utilizaría las cartas estas que están aquí debajo que son las futis no este por ejemplo estas rosas estas rosas que están aquí son las cartas las cartas futis que son más potentes estas son de oro creo yo estas de aquí pondría jugadores jesús por favor pondría jugadores de este tipo para jugar ese partido para subir la valoración aún cerca de un 90 así que de momento ya veis que tampoco está mal no tenemos 80 aquí nuestra defensa este está 78 el portero no está mal centro campo tampoco está mal los extremos tampoco está mal los delanteros podemos mejorar porque yo tengo aquí delanteros como este con 83 tengo este que tiene medio centro con 86 tengo este extremo que es más potente parece aquí tenemos a mbappé 84 en fin que podemos mejorar el centro del campo está en belé que es más potente cayendo en marco un gol marcial también está aquí lo podemos poner fin que podemos mejorar lo que es el equipo un poquito más no así que bueno el portero si el portero me gusta tener un portero potente no me gusta tener un portero torpecillo y la química la podríamos mejorar pero bueno de momento no está muy potente la química bueno pues aquí lo vamos los amigos nos vemos en el próximo vídeo un abrazo para todos y espero sepáis comprender mis mis disquisiciones iniciales un abrazo para todos aquí lucho rojo gamer se despide de todos ustedes un abrazo gracias